Tú me dices Que te ama y grita que te ama Tú dices que te piensas todo el tiempo Tú dices que borrarás todas mis cicatrices Que tu amor será sincero Y no siento que te creo, no quiero Intentar ya lo ves Cómo vuelves tú mi mundo al revés Si me tocas siento desvanecer Se despierte, se desvanece Se despierte, se lo que siento Y no sé cómo explicar, ya lo ves Cómo vuelves tú mi mundo al revés Si me miras, siembran hasta mis pies Y si involuntan de la gente que muero Por temerte, no sé cómo explicarlo Quiero un amor contigo Tú en los que jamás olvido Quiero un amor del alma Tú en los que llenan de calor Sí, quiero un amor del bueno Tú en los que con menos besos Dime que te quedas Y te haré feliz hasta que mueras Quiero un amor contigo De los que jamás olvido Quiero un amor del alma De los que llenan de calor Sí, quiero un amor del bueno De los que con menos besos Dime que te quedas Y te haré feliz Ya lo ves Ya lo ves Cómo vuelves tú mi mundo al revés Si me tocas, siento desvanecer Se despierte, se desvanece Lo que siento y no sé cómo explicar Ya lo ves Cómo vuelves tú mi mundo al revés Si me miras Si me miras Siemblan hasta mis pies Y si involuntan de la gente Que muero por temerte No sé cómo explicarlo Quiero un amor contigo De los que jamás olvido Quiero un amor del alma De los que llenan de calor Sí, quiero un amor del bueno De los que con menos besos Dime que te quedas Y te haré feliz Hasta que mueras ¿Pues con quién? Con Bernardo Vamos de party Ya lo ves Cómo vuelves tú mi mundo al revés Si me tocas, siento desvanecer Se despierte, se desvanece Lo que siento y no sé cómo explicar Ya lo ves Cómo vuelves tú mi mundo al revés Si me miras Siemblan hasta mis pies Y si involuntan de la gente Que muero por temerte No sé cómo explicar Ya lo ves Ya lo ves Así es el amor Realamusic.com Es que hay amores Que definitivamente Te devuelven el mundo al revés Y eso Eso es lo que a mí me pasa contigo, bebé No te vas a quedar ahí sentado pues Parece pues, parece Si lo que quieres es no parar de bailar Ponle atención a lo que te voy a enseñar Si lo que quieres es la noche aprovechar Let's move the party Un retexto Eres mi sueño hecho realidad Contigo estaré Cuando quieras contigo estaré Al lugar que tú quieres Yo iré